Un orgullo para nosotros poder recibir a la Federación Argentina de Skate, bueno, a Gabriel Benítez que es su presidente, y bueno, todos estos chicos que están viniendo, los mejores de Argentina, y muchos chicos de Brasil, muy buenos skaters de Brasil, que vinieron a Argentina y quisieron conocer esta pista. Nos están diciendo que es la mejor pista de Argentina, así que para nosotros, imagínate, todo el esfuerzo que hicimos para tenerla, y darle este salto de calidad al municipio de San Fernando, en este deporte, la verdad que nos pone muy contentos. Invitamos a todos los chicos a que vengan a probar nuestra pista, a participar, y bueno, que venga por supuesto a la inauguración, vamos a invitar a todas las asociaciones de Skate y de BMX a que vengan a conocerlas. Y bueno, seguir trabajando en esto, fundamentalmente para que toda la gente de San Fernando y la zona norte estén integradas, cada uno en lo que les gusta hacer, en lo que sabe hacer. Nos pareció desde la federación importante venir a mostrarles esta obra, que va a ser significativa para el desarrollo de nuestro deporte, y bueno, a compartir una tarde, a que conozcan. Esta pista para nuestro deporte está buenísima, tiene todos los niveles de competencia, tiene la modalidad street, que es la parte parecida a la calle, tiene la modalidad vans, que son las rampas bajas, y tiene esta rampa muy alta que se llama Bowl, que bueno, en Argentina hay muy pocas, hay cuatro nada más, y que nos va a permitir trabajar sobre esta pista en desarrollar la modalidad. Vinimos acá gracias a la gente del municipio, estamos en el skatepark de San Fernando que todavía no inauguró, que para toda la comunidad de skater es el mejor skatepark del país. Estamos muy contentos, esperando con mucha ansia que lo inauguren, que lo abran, y disfrutando de acá con un grupo de amigos de brasileros que vinieron como diez de diferentes ciudades de Brasil, como de San Pablo, Florianópolis, Curitiba, Río de Janeiro. Hay skaters de nivel internacional, unos campeones mundiales. Entonces se me ocurrió a mí invitarlos a que conozcan la pista de acá de San Fernando, que es la mejor. Estamos aquí patinando ya 38 años, encima del carril, y me gusta mucho de Argentina y nunca tuve la oportunidad de venir. Primera vez vindo a Argentina, y el parque es muy bueno. Estamos aquí en esta pista nueva que se va a inaugurar en febrero. Es muy buena, por lo tanto, el diseño es perfecto. Pista con todos los obstáculos más nuevos que existen. Todo lo que trabajamos en tener este lugar para todos los que hacen este deporte, se lo tenemos que agradecer al intendente porque no dudó nunca en hacer esta pista y hoy la vemos acá brillando con los chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!